3, 2, 1, 0 Como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos un asunto privado? En la primera mitad del siglo XX, Marina, una atrevida chica de clase alta con alma de detective, con la ayuda de Héctor, su fiel mayordomo, se dispone a atrapar al asesino en serie que ha estado aterrorizando a su ciudad. Estas son mis 4 razones por las que os encantará un asunto privado. 1. Marina, Aura Garrido Marina es una protagonista maravillosa, guerrera, valiente, inteligente, aventurera, intrépida, carismática. Alguien a quien deseamos acompañar a donde sea que vaya. Y Aura Garrido es una actriz sobresaliente, que vuelve a demostrar su capacidad para cargar con el peso de toda una historia, que va de la comedia al drama, de la acción al misterio. De ella os recomiendo Planes para Mañana y Stockholm. Marina es Aura Garrido y Aura Garrido es Marina. Excelentes las dos. 2. La trama Toda una mezcla de géneros encontramos en un asunto privado. Todos ellos se combinan en una historia de intriga, del ratón y el gato, que si bien no es original ni innovadora, si es interesante, entretenida, divertida, está deliciosamente acompañada por la música, salvando las distancias, tiene un aire, asesinato en el Orient Express. Encontramos todo tipo de referencias, un asunto privado, bebe de innumerables fuentes, como los misteriosos asesinatos de Miss Fisher. Es una serie rápida, coquetea con el absurdo, no tiene complejos, es despreocupada, contiene todo un recorrido de misterios que vamos desentrañando, y no rehuye siempre dentro de la comedia el discurso social, la reivindicación, la lucha. Número 3. La ambientación Un asunto privado es preciosa estéticamente. No solo nos sentimos en la Galicia de finales de 1940 gracias a la cuidada escenografía, sino que a través de su colorido, de su iluminación, de su fotografía, de sus localizaciones, de su vestuario, de sus paisajes, el elemento visual es una delicia. No pretendo obviar los anacronismos existentes, pero es tan agradable ver esta serie también narrativamente que no tuve problema en pasarlos por alto. Al final, tampoco viene a revolucionar nada. Es un bonito y placentero pasatiempo, alcanzando por veces el terror y la tragedia. Y número 4. Los secundarios En un asunto privado, no solo brilla aura agarrido, ni muchísimo menos, también lo hace absolutamente Jean Reno. Y la química que tienen los dos es sorprendente y magnífica. Y si vamos más allá, nos encontramos con Ángela Molina, Alex García, Gorka Ochoa y estrellas del cine de Galicia como Toño Casáis, Monti Castiñeiras, Evaristo Calvo, Raquel Espada. Como gallego, me encanta que actrices y actores que veo desde hace muchos años en series, sobre todo en la TVA, estén alcanzando a tanto. El elenco de un asunto privado es espectacular, probablemente lo más destacado de la serie. Estas son mis 4 razones por las que os encantará un asunto privado.